Lo primero, de verdad, dar las gracias a todos los aficionados, tanto del automóvil como de motocicletas, que han estado hoy aquí. Nos han apoyado, nos han dicho que sí a este proyecto y respetando cualquier opinión contraria, creo que esta es una iniciativa largamente esperada y que desde luego va a colocar a Tenerife en un mapa distinto. Va a ser esta isla más competitiva y va a ofrecer, y eso es importante, una alternativa a personas amantes del mundo del motor que ahora no tienen lugares donde poder practicar su deporte favorito. Por lo tanto, gracias por apoyarnos y por seguir trabajando juntos en darle el impulso definitivo al circuito del motor. Gracias por ver el video. Las expectativas son tan grandes que estamos súper preocupados, porque ahora ya no se puede fallar. En este momento estamos ya con un proyecto que se ha modulado, se ha ajustado para que las federaciones internacionales nos digan que sí. No ha sido fácil porque las exigencias del automovilismo es distinta a las exigencias que te piden los circuitos para motos, pero se ha conseguido el encaje y ahora estamos ya con el proyecto lanzado. Es el momento de, si alguien tiene que presentar alguna reclamación, presente la reclamación. Resuelto esa parte, pues ya preparar la documentación para lanzarlo y que se presenten las empresas que quieran empezar con la obra. Una obra que tiene varias partes. Que en primer lugar será el circuito, será resolver también un asunto de escorrentías de agua para evitar que cuando llueva de manera intensa pueda afectar a todo el tramo que construyamos. El siguiente paso será gradas, pero bueno, ya está lanzado y sinceramente creo que esto ya no tiene marcha atrás. ¡Suscríbete al canal!